Actualmente a nuestro Centro de Atención de Valoración de Fauna Silvestre están llegando en promedio entre 25 y 35 especies en condiciones adversas. El compromiso y la responsabilidad es de las autoridades ambientales, pero principalmente es de los ciudadanos. Los invitamos a que se unan, pero además generen esas denuncias para poder recuperar la fauna que se encuentra en condiciones adversas.